Bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso de Mecánica y Laboratorio. El día de hoy realizaremos ejercicios del tema Movimiento de Proyectiles, capítulo 3, Movimiento en 2 o 3 dimensiones, del libro C.R. Semansky. La sección 3.3 contiene varios ejercicios del movimiento de proyectiles. En esta ocasión se han elegido dos a modo de práctica, para que estén bien explicados y el resto quede como ejercitación por cuenta propia. El ejercicio 3.9 dice un libro de física que se desliza sobre una mesa horizontal a 1.10 ms cae y llega al piso en 0.350 s. Ignore la resistencia del aire. Calcule la altura de la mesa con respecto al piso, la distancia horizontal del borde de la mesa al punto donde cae el libro, las componentes horizontal y vertical, así como la magnitud y dirección de la velocidad del libro, punto antes de tocar el piso. Dibuje las gráficas de posición contra tiempo en X y Y y velocidad contra tiempo en X y Y para el movimiento. Para comenzar, lo primero es representar gráficamente la situación correctamente. A nuestra mesa le dibujaremos el suelo, como es habitual, y le dibujaremos el movimiento, entendiendo que el vector de velocidad inicial es totalmente horizontal en este caso. Y dibujaremos la trayectoria, que será semiparabólica. Y ubicaremos nuestro Y0 en la parte de abajo. La altura de la mesa será un Y, el Y inicial desde que está iniciando el movimiento semiparabólico. Y a esta coordenada la llamaremos X, donde X igual a 0. Las coordenadas del eje cartesiano se ubican aquí en el borde de la mesa. A continuación, pasaremos nuestro dibujo. Nuestro dibujo para poder entender la situación. Con el ejercicio que dice, un libro de física se desliza sobre una mesa horizontal a 1,10 metros sobre segundo. Entonces, esa se convierte en su velocidad inicial y tenemos el tiempo en el que se va a demorar en caer. Entonces, vamos a calcular la altura de la mesa recordando las ecuaciones de movimiento. El movimiento de proyectiles o tiro parabólico. En este caso, recordamos que Y es igual a Y inicial, más la velocidad inicial, por el seno del ángulo, por el tiempo, menos 4,9 por T al cuadrado. Como es un movimiento semiparabólico, tenemos que este es 0, porque el seno es 0 grados, es 0. Y, teniendo que el Y final, el Y final va a ser 0 en la coordenada Y, tenemos con el tiempo de caída de 0,350 segundos, una ecuación en la cual puedo calcular la altura inicial. 0,350 segundos. Para despejar, este está restando, pasa a sumar al otro lado y queda despejado Y sub 0, que es la altura de la mesa. Y obtenemos un valor de 0,660 metros, es decir, unos 60 centímetros de altura. Ahora, nos preguntan, la distancia horizontal del borde de la mesa al punto donde cae el libro. Es decir, nuestra coordenada X, el X que recorrió, horizontal. Este X, está dado por las ecuaciones de movimiento X, 0, la posición inicial en X, más la velocidad inicial, por el coseno del ángulo, por tiempo, más un medio de la aceleración en X, por el tiempo al cuadrado, recordando que la aceleración en X en este movimiento es 0, y que el coseno del ángulo es 1, ya que el coseno de 0 grados es 1, porque es un movimiento horizontal inicialmente. X inicial inicial es 0, la velocidad inicial, me da el ejercicio que dice que es 1,10, y el tiempo son 0,350 segundos, obteniendo una distancia horizontal de 0,389. Casi unos 40 centímetros recorre ese libro. Pasamos a las componentes horizontal y vertical, así como la magnitud y dirección de la velocidad del libro junto antes de tocar el piso. De nuevo usaremos las ecuaciones de movimiento, esta vez para la velocidad, en donde tenemos que para la velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Recordando que el ángulo es 0 grados, totalmente horizontal, el coseno de 0 es 1, por lo tanto la velocidad en X, como ya lo sabemos, C es una componente que siempre permanece a lo largo de todo el movimiento, en este caso de 1.10 metros sobre segundos. Esta es la velocidad inicial, 1.10 metros sobre segundos. Pero la velocidad en Y sí es un vector que cambia. Entonces tenemos la velocidad en Y, velocidad inicial, por el seno del ángulo, que en este caso es 0, menos la aceleración de la gravedad por el tiempo, obteniendo una velocidad negativa como era de esperarse. Tenemos el tiempo 0,350 segundos, y al hacer esta multiplicación, teniendo en cuenta el negativo, no se nos puede olvidar el negativo, tenemos 3,43 metros por segundo, la velocidad justo antes de caer, la velocidad en Y. Vamos a calcular la magnitud de la velocidad, y es que la magnitud de la velocidad es simplemente la velocidad en X al cuadrado, en este caso es 1.10, más la velocidad en Y, que olvidé el signo acá, menos 43 metros por segundo, cada uno elevado al cuadrado, teniendo una magnitud de velocidad con un valor de 3,6 metros sobre segundos. Para la dirección de este vector, recordamos que la tangente se define como el cateto opuesto, que en este caso es la velocidad en Y sobre el cateto adyacente. Y dejamos la inversa, con la inversa podemos obtener el ángulo deseado, que en este caso lo voy a llamar Tito. Reemplazamos los valores con sus signos, menos 3,43, y aquí positivo 1,10. Obteniendo, menos 72 grados, 72.2 grados, para el vector de velocidad, que lo voy a dibujar a continuación. Un vector que es más o menos así, es el vector velocidad cuando han pasado 0,350 segundos, que tiene componentes, en X, que siempre fue la misma, y la componente en Y, que como lo acabamos de calcular, es negativa. Y esta es la componente del vector en X, entendiendo que el ángulo se dibuja hacia abajo, nos llevamos nuestro dibujo con la respuesta final, y queda evidenciado la solución del problema. Para nuestra siguiente situación dice, una intrépida nadadora de 510 N de peso, se lanza desde un risco con un impulso horizontal, como se muestra en la figura, que rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco, para no chocar con la saliente en la base, que tiene una anchura de 1.75 metros, y está a 9 metros abajo del borde del risco. Para ello, pues, simplemente aquí nos ayudan con el dibujo, va a ser un movimiento semiparabólico, hasta la saliente, vamos a hacer que llegue al borde de la saliente, y cualquier valor de rapidez que obtengamos ahí, un valor mayor a él, hará que no la nadadora no se choque con la saliente. Recordamos nuestras ecuaciones de movimiento nuevamente, y vamos a calcular para Y y para X. En este caso voy a comenzar con Y, a ver que puedo despejar, entonces, lo primero, recuerden es colocar nuestro eje cartesiano, lo voy a poner acá, en el borde donde estoy señalando con el mouse, entonces, el Y inicial de la nadadora será 9, e irá decreciendo hasta que se vuelva 0, el X, la coordenada de X, inicialmente será 0, e irá avanzando conforme el movimiento de la nadadora avance en el tiempo. Entonces, el Y inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, pero como es un movimiento horizontal, y la componente de velocidad en Y tiene el seno, el seno de 0 es 0, por lo tanto no lo tendré en cuenta, menos un medio de la aceleración de la gravedad, tomando 9,8 como nuestra aceleración de la gravedad, un medio sería 4,9 por el tiempo que le tome al cuadrado. Recordemos que esto se va a hacer 0, en el tiempo, voy a calcular el tiempo cuando Y se hace 0, partiendo desde una altura inicial de 9 metros. De esta manera, vamos a despejar, esto está restando, pasará a sumar al otro lado, se volverá positivo, se iguala 9, y ahora despejamos nuestra ecuación, teniendo T igual a 9 sobre 4,9, y esto dentro de una raíz. Si hacemos la operación, este tiempo será el tiempo en el que va a llegar exactamente a la saliente, con un valor de 1,36 segundos. Aproximadamente. Este tiempo, me va a permitir calcular las componentes de la velocidad. Entonces lo haremos, entonces, componentes de velocidad, como lo hicimos anteriormente, la velocidad en X y la velocidad en Y. Recordemos que la velocidad en X siempre es la misma velocidad inicial, que en este caso no la tenemos, pero con ella podemos calcular, calcularla a partir de la distancia horizontal. Ella va a recorrer un X, que es 1,75 metros, la velocidad inicial, por el tiempo, y de aquí podemos despejar la velocidad inicial, que sería la distancia recorrida, en el tiempo, entonces sería 1,29 metros sobre segundo, la velocidad inicial con la que la intrépida nadadora se ha lanzado horizontalmente. Entonces aquí tenemos la componente en X, y recordemos que para Y la velocidad inicial es 0, por si es horizontal inicialmente, la componente de la velocidad, y menos la aceleración de la gravedad, por el tiempo que le toma, sería la velocidad en Y, teniendo un valor de 13,33 metros sobre segundo, negativo, y con él podemos calcular la magnitud, y la dirección. La magnitud la voy a traer de aquí, con la dirección, sin que hagan caso a los resultados anteriores, 1,29 es la componente en X, y menos 13,33, y aquí es menos 13,33 y 1,29, al realizar estas operaciones, tenemos 13,39 en este caso, metros sobre segundo, es la magnitud del vector, con una dirección de menos 84,5 grados. El dibujo pues, nos ayuda a identificar que el vector velocidad, aquí, si lo dibujáramos así, tendría componente en X positiva, y componente en Y negativa, y un ángulo que se mide hacia abajo, de menos, menos 84,5. Recordemos que la pregunta dice, ¿qué rapidez mínima debe tener al saltar? Entonces, la rapidez mínima es cualquier valor que sea mayor a esta velocidad. Entonces, cualquier mayor, cualquier valor mayor a esta velocidad, pues, perdón, a esta velocidad inicial, a la velocidad inicial, logrará que no se choque contra el riesgo, es decir, por ejemplo, puede ser 1,29,1, o 1,30, cualquier velocidad que sea mayor, logrará el objetivo del ejercicio. Muchas gracias, la práctica hacia el maestro los invitó a realizar muchos más ejercicios.